G Salud a alguien acá, ¿alguien no vacilásela? Lo activamos, bien, lo activamos Mete el puro trap G, una trampa ¿Quién te vacila una trampa? Llámalo, llámalo Llámalo a loco, vivito Llámalo, llámalo Llámalo a que alguien es hijo Llámalo, llámalo El chico, chico, chico Llámalo, llámalo Llámalo, llámalo, llámalo Llámalo, llámalo Llámalo a loco, vivito Llámalo, llámalo Llámalo a loco, llámalo Llámalo, llámalo Screen, screen, screen Llámalo, llámalo Todos mis jeans se escuchan malastros ¿Cómo no hacerlo si siempre nos vemos? Boca con rollo que estamos tomando Y tu jefe milita la sepa, me ganan trampa No la copanas lanzando con los papas También con los patas A toda tu gente le gusta mi gracia Tú ya se pude como tú en tu casa Guasa, 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 pa' sacarle Que mi mundo gire, no quiero que pare Me dejo, no se compare Andamos en contra y a ti no te sale Estamos a la pala y rompemos No copian en tu becerro Pero hay gente mucho dinero Toti de seno Disculpe si sirvo yo lleno Pero el papa no es tan santo Como lo vemos Todos sabemos Quienes son los menores que Blinchi Hacemos la trampa Como el puntuarte de Leo Da Vinci Como el puntuarte de Leo Da Vinci Llámalo, llámalo Llámalo a loco, vivito Llámalo, llámalo Llámalo a loco, vivito Llámalo, llámalo Scream, scream, scream Llámalo, 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 llámalo Llámalo, llámalo a loco, vivito Llámalo, llámalo Llámalo a loco, vivito Llámalo, llámalo Scream, scream, scream y Yo no lo pido, oíste Yo no lo pido, oíste Esto lo tengo para ellos Y tengo muchas cosas más Whatsapp, Whatsapp pa los más maridos Uhhh Yo, no voy a parar No, paparrón Pero me he dicho nada que no sea verdad Lo que yo no me cae La vaca con coqueta no puede cocar Lo que me hace es que yo Siempre se quedan bien con el pal Calma, calma, no llate Siempre ando con los nenes Y tu puedes SR te la pone A tu que va le gusta mi pam pam Me llama viniendo a mi pam pam La cara loca ella le cancha Nadie no puede parar Le toca a mi gato y le atrae Con lo mio feo se prende el feo Lo mire y le hacemos Uhhh Con lo mio feo se prende el feo Lo mire y le hacemos ウhhh Llámalo, llámalo Llámalo, que loco mi hijo Llámalo, llámalo Llámalo, que ahí hay el equipo Llámalo Llámalo Es que es que es que es que Llamalo, llámalo Llámalo, llámalo, llámalo Llámalo, llámalo, llámalo Ah, miramos una olla ¿Qué es lo que por tu calle está activo? ¿Qué es lo que lo he pensado? Esta musiquita del cuarto Foros gran mano ¡Gracias!